Música Hemos empezado bien Tengo 10 flechas y tu tienes arco o algo No ¿Dónde estás? Estoy aquí Aquí, ¿me ves? Vámonos, vámonos ya Para aquí, para aquí, para aquí Vale, primero dejad que pase La gente ya se irá matando tranquilamente Nosotros vamos ¿Ves? Me he caído ya Qué prisa Ya, ya está, me cago en la hostia Vale, vamos aquí Lo que se ha caído es porque le diría muy lagueado o algo Doro, ven aquí conmigo Yo, eso lo primero Vamos a subir arriba a ver que había el cofre aquí Comida Vale, aquí para... ¿Tienes casco? No Pues toma equipación La te la has cogido tú, la equipación, pero bueno No, ah, perdón Toma allí, toma allí Y toma allá Y voy a comer, ¿tienes comida? Y toma la espada Es que si caigo aquí ya no te da la gracia Ya lo haremos Pero te va a subir un tío, va a subir un tío O no, o se va, se va, se va, se va Vale, va, vamos Fíjate, fíjate, mira donde estoy Está explotando en el aire Qué falso Ya te he caído Tonto Está caído Es que hay uno No, pero es que si está, no está allí Está caído Pues déjalo, pobrete Le doy hace Pa' abajo Ahí va Vale, aquí como se sube Si, pues pues Subo esta Ahora Salta Salta Ahora es listo Arriba tuyo, no puedes subir Porque hay arriba tuyo Vale, vale Ojo que vio uno Con el palo encantada Pero bueno Bueno, me lo hago que corra Vale, vale Ya correte Guatio, comida Y un casco Vale, pues baja Ya está Vamos a por ese Hostia, hijoputa Ojo que tienes para ahí Lo matamos Lo matamos Vamos a por el Tío, me cago en ¿Quieres correr? ¿Por qué no me corre? Ven aquí, hijoputa ¡Same XD! ¡Same XD! Vale, hay uno por detrás Vale, vale Lo está alcanzando, tío Lo está alcanzando Y no es justo ¿Cuánto tiene de vida? Ocho Ocho, vale Y arriba hay uno, tío Que nos está vigilando No sé que le perseguimos tanto, eh Bueno Se mete la trampa al solo Se mete Bien, murió, murió, murió ¡Que no vives más! ¡Aca, no! ¡Ocho! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! Te está matando, tío Si no te llegó a dar O sea, si no te llegó a dar No lo matamos Porque también está pasando a él También está pasando a él O sea, eso es para mí, chaval No, es broma Va, queátela tú Pero, utilízala Pero, ahí está la trampa No, no lo utilizo, tío No, 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 no No, 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 tranquilo Al pisar eso ya está Creo que se cae ya Sí, sí, sí No se tiene que caer Dentro de un rato ¿O no? No, no Ah, no, no ¿Sabes cuándo se abre, eh? ¿Cuándo? Cuando se activa el cofre Paso y voy corriendo No, no, no No me arriesgo, tío O podemos hacer ¡Toc, toc, 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 toc ¡Toc, toc, 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 toc ¡Wooow! ¡Oh! Aprovecho el bug, chaval Eso ha sido Eso ha sido No, no, pa... Hostia Ya verás luego en la grabación Te vas a cagar Hostia, que... Vale, Tim, 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 tim Vale, me mata, me mata, me mata Protégeme, Sergio, protégeme Todo yo adelante Protégeme, protégeme, protégeme No, no le vayas a atacar Que no tengo vida para atacarle Hostia, que tienes fatal llamado, dios mío Tú, ni caso, es que... Si la mataron, me avisas No, me voy a matar ya No, no, te está disparando Vale, vale Métete aquí detrás de los troncos Agachadito, agachadito Como venga, chaval Va, va, va ¿Qué me ha pasado? What shot ¿Qué? Pero si estaba detrás de los troncos contigo Vale, vale, vale He muerto yo también Me ha matado el tío Es que de un espadazo me ha matado Vale, vale Bueno, no está mal No sé cómo hemos quedado Cuarto Bueno, tú cuarto Yo quinto Bueno Eh, tío ¿Uno es un negro? ¿O un negro? ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Es un stick negro? Vale ¿Qué? ¿Es unLetra bones? ¿De Kinador? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Es un带 oingo? ¿Es unincón? ¿Es un industries? ¿Es un divinidad? ¿Es un luc desafils? ¿Es unos messica? ¿Es unWatch que hay un visitante? ¿Es un libro? ¿느 Harry? ¿Es un libro? ¿Es un libro?